¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con esta transmisión, con un caso extraño, un caso que han retomado ya varios medios nacionales e internacionales sobre algo que pasó en Irán. Hay varias imágenes de un objeto volador no identificado. Este video, pues bueno, tiene varias teorías de lo que estaría sucediendo ahí. Ahí va este supuesto objeto, ¿no? Ya me dirán sus opiniones, qué opinan de las teorías que han estado surgiendo. De entrada, decirles, vamos a este otro video, vamos a ver otro video, ahí está. Pues bueno, ahora sí que con esta idea de que dicen siempre que está tomado de baja calidad y de muy lejos, pues aquí no es así. Ahora, que sí es un dron, que sí es un globo, que sea, bueno, pues ahí, que cada quien deje su opinión, ¿no? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué creen que sea ese supuesto objeto visto supuestamente en Irán? Ahorita vamos a ver los detalles de qué es lo que dicen los reportes mediáticos, ¿no? Este es otro objeto. Quiero que escuchen al fondo las personas que están hablando. Ahí va. Bueno, ya me dirán ustedes si suena, sin ser experto obviamente el tema, este, en cuanto al idioma, suena persa, ¿no? No sé, ahí, ¿qué opinen? Este, vamos, no suena inglés, no suena español, no suena, este, pues algún otro tipo de lengua, ¿no? Japonés o, pero bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Ahora va otra de las imágenes, a ver si es esta. Creo que esta, esta no la hemos visto, ¿verdad? Todavía. Bueno, pues hay varias imágenes. Mira, ahí está una persona, voltea a ver este objeto y, pues también le sorprende y empiezan a grabarlo. Aparte, lento, viajando, pues ahí está la persona sentada, viajando lento, diferentes ángulos, diferentes tomas. Lo que sí queda claro es que es un objeto volador, ¿no? Está en el aire, hay varias tomas, es muy claro la forma discoidal que tiene. No parece un avión, sinceramente no parece un dron. Quise que escucharan uno de los audios, pero déjenme y pongo los demás para que escuchen ustedes si detectan algún sonido de dron o de alguna otra cosa. Yo, sinceramente, no lo detecto, pero déjenme y les pongo a ustedes. A lo mejor también hay alguna bocina más intensa, a ver si pueden detectar algo más. Ahí va. ¿Safinas? ¿Un lloro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lónde está. ¿Esto está? bueno entonces creo que se escucha el persa también podemos escuchar que en algún en dos de los vídeos aparentemente el aparato está haciendo un sonido vamos a repetir la parte donde se escucha como un sonido como un zumbido no como un dron pero sí como alguna otra cosa no vamos a la descripción anterior ahí va y ahí lo vamos a repetir el sonido escuchen bueno 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 pues es que si es un curioso no muy interesante vamos a ver qué es lo que dicen los reportes dice la aparición de un supuesto objeto valor no identificado esto sucedió en teherán la capital de irán ha causado evidentemente diferentes reacciones en redes el vídeo o los vídeos han circulado son más de son más vídeos creo que aquí están pasando un poquito los mejores no estamos pasando pero realmente pues si hay varios más hay algunos que se ven muy lejos pero creo que son los más cercanos según se ve un objeto circular o discoidal con diversas luces color verde no parece tener algún tipo de propulsión solamente se ve la luz o las luces color verde como si pues simplemente estuviera flotando una cosa en algunos se escucha como una especie de zumbido las luces inusuales vistas en el cielo no solamente fueron en la zona de teherán sino en otras zonas a los alrededores aseguraron ver objetos color verdoso o color brillante todo lo que se dice ahorita pues esa especulación ahora sí que en estos tiempos que si una animación que si esto que después pueden ser muchas pero pues llama atención la cantidad y la forma en que se pudo grabar claro que en estos tiempos si ves algo así pues lo grabando dicen las personas los testimonios este pues han sido diferentes reacciones una de ellas pues creo que de las más este esperadas es la de mausan sobre todo pues a todos los que se siguen el tema ufológico y dijo cuando lo vi por primera vez creí que era una animación hecha en computadora la verdad es que hasta el momento no he podido encontrar ninguna alteración en el vídeo habría dicho el mismo mausan y así pues diferentes expertos en otras partes del mundo se han estado dando sus opiniones no algunos incluso pues ya tiró burlándose del tema diciendo que que no miren este es un súper zoom o sea este ahora sí que si queríamos ver algo así de cerca claramente se termina al final o sea no es una esfera una bola no sino que claramente se ve como se termina en un punto aquí está termina en esta parte y parece más bien como un platillo contiguador vamos a decir entonces está muy interesante por eso mismo no le veo yo el truco al menos ahorita suponiendo que esto fuera un truco hay cantidad de imágenes similares a esta desde hace pues decenas de años no desde los primeros objetos se hablaban de estos discos con luces flotando sin aparente propulsión y lo interesante es que suceda en irán asumiendo que que si sea un objeto no identificado independientemente de su origen no pero el hecho de que aparezca ahí llama la atención sobre todo porque pues irán ahorita está en alerta o sea irán tiene ahorita sus sistemas de seguridad en alerta desde pues básicamente que inició la guerra israel gas entonces dudo mucho que los militares iraníes no hagan algo si ven volando un avión sobre su capital suponiendo que fuera un avión entonces un objeto de este tipo volando sobre terán tendría que tener pues alguna característica especial como para que pueda volar bueno independientemente de lo que sea no yo quería comentárselos aquí para que no digan que no no se lo dije ahí sí está se más es súper interesante como para al menos pues tratar de entender que es verdad y si es un dron pues decirlo y si es una animación por decirlo y si es algo más por si nos también verdad evidentemente yo lo que quiero es que tratemos por lo menos aquí de no censurarnos no de hablar de los temas que surgen y tratar de detener los datos para ir informando dicho esto este vámonos a otros asuntos y al ratito en los comentarios estaré leyendo sus opiniones y pues si quieren platicamos un rato sobre el tema no igual podemos las imágenes de nuevo pero también hay otra información importante hay otros datos hay otra situación interesante que está pasando en el mundo y tenemos que empezar con lo que fíjense para empezar hablando de irán eeuu sanciona a una extensa red de bancos que tras las sombras han estado operando para ciertos grupos terroristas iranís o ligados a irán esto lo menciona el departamento del tesoro asegurando que se conforman a 50 individuos junto con otras empresas que favorecían las operaciones del ejército iraní todos ellos implicados en la venta de que creen de petróleo verdad de petróleo pero vendido digamos por debajo del agua para saltarse las sanciones no solamente petróleo sino productos petroquímicos que ya sea hong kong emiratos árabes las islas marshall o alguna otra región donde hay mucho comercio empiezan a puedes hacer sus ventas y hacer este pues negocios no la oficina de control de activos extranjeros de washington habría dicho que este movimiento del ministerio de defensa y logística de las fuerzas armadas de irán y el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica obtener acceso ilícito hacia el sistema financiero internacional a través de estos países con ese dinero financian armamento compran cosas que necesitan como suministros para la guerra fuera de ese país con ese anuncio también aseguran que es una especie de lavado de dinero que hace un país precisamente pues porque está todo sancionado otro asunto también importante y que aquí pues ya nos lo han comentado la comunidad chilena es lo que ha estado pasando en el frío de aquel país en el que por un momento fueron en chile el país más frío del mundo imagínense ustedes la madrugada de este lunes la localidad de balmaceda ubicada en la región de aysén a 1700 kilómetros de la capital de perú de chile perdón vamos al mapa no para ubicar este lugar porque pues chile tiene esa característica de ser muy extenso muy largo entonces este pues me imagino que debe ser una zona muy al sur pues fíjate que ni tan así está al sur pero no tan al sur está pegadito a argentina está pegadito a esta zona de argentina miren ahí está la frontera con argentina en esta línea y ahí está este pedacito chileno que si me voy para atrás para atrás para atrás para atrás pues no está tampoco tan al sur como yo hubiera esperado yo esperaba que estaba ya totalmente al sur bueno esa zona se convirtió en el lugar más frío del mundo según lo que reportan y bueno pues es parte lo que informa a eso de las 6 38 de la mañana de la madrugada casi este según informa la división meteorológica chilena estaban en una temperatura de 20 menos 21.9 grados en ese momento según se considera pues era la temperatura más fría en ese momento cabe señalar que en este caso en este tipo de récords no se considera el tiempo de la antártida sí porque pues ahí sí siempre ganaría la antártida se consideran zonas pobladas entonces digamos que fue la población más fría del mundo si insisto vuelvo a repetir sin contar la antártida porque pues ahí está todo congelado y mucho más frío no pero pues es como quiera un récord bastante interesante este bueno en la antártida más o menos a esa misma fecha se estarían en las menos 70 grados en tiro o sea que si está mucho más frío aún así pues tiene este récord histórico en el que ya en 1958 estuvieron en menos 28 grados que obviamente pues tampoco debe ser común me imagino pongan un saludo a toda la comunidad chilena que han estado presentando imágenes como esta imágenes así súper súper frías hacia el mero sur de argentina y de chile bueno también otro asunto importante el día de hoy corea del norte fíjense ya empezaron otra vez corea del norte dispara un misil balístico hacia el mar asegura corea del sur y es estos misiles balísticos similares a este misiles que pues ha estado probando corea del norte el jefe del estado mayor conjunto de corea del sur aseguró que el lanzamiento se realizó el día miércoles por la mañana recordar que para ellos ya es miércoles ya es 26 de madrugada hace unos momentos se habría lanzado este misil más que pues aquí solemos traer la información pues casi inmediato no entonces se ha lanzado este misil según lo que reportan insisto ya día 26 de junio estamos aquí nosotros en 25 todavía el ministro de defensa japonés aseguró que corea del norte había lanzado ese ese misil balístico también lo confirmaron ellos según se sabe aterrizó en la zona económica exclusiva de japón obviamente eso molestó a los japoneses un área de mar sobre la que un país reclama derechos para realizar actividades económicas obviamente japón y no se reportan en daño según dice la agencia japonesa kyodo según reportan esta misma semana corea del norte criticó el despliegue del portaaviones ruswell o teador rusville este portaaviones que estamos viendo aquí en pantalla un portaaviones de eeuu que ha estado haciendo ejercicios militares entre corea del sur y japón el el hacer estos ejercicios en en esta región ha hecho que corea del norte reaccione o por lo menos es lo que dicen ellos y pues los ejercicios militares en las zonas son precisamente porque constantemente corea del norte lanza misiles de este tipo así que pues la típica no el este quien fue primero el huevo la gallina pues bueno el punto es que corea del norte no quiere diálogo menos ahorita que anda pues muy bravo sobre todo con los coreanos del sur aunque la traen así muy contra ellos es parte también de lo que está sucediendo otro de los asuntos interesantes el día de hoy es lo que ha estado pasando con esta pues inteligencia artificial inteligencias no porque hay varias noticias que les tengo sobre inteligencias artificiales muy muy interesantes y aquí pues bueno estamos tratando de darle seguimiento a este tema me gustaría que aquí toda la comunidad pues nos convirtiéramos en conocedores a lo mejor no utilizándolas pero sí conocer bien qué tipo de inteligencia hay cuáles son sus avances cuáles son sus posibilidades no quedarnos atrás no quedarnos fuera de la jugada al menos conocer hablar con conocimiento de estos temas ya sea porque te gustan o porque no te gustan pero al menos con conocimiento este de cómo está el tema la inteligencia artificial según lo que reportan han creado una un tipo de imán sin utilizar tierras raras esto aseguran pues es es un antes y un después según lo que reportan las inteligencias artificiales han diseñado un imán sin tierras raras en sólo tres meses esto es un tiempo récord y se ha logrado 200 veces más rápido de lo normal hay que recordar que las tierras raras la mayoría están en china la china controla más o menos el 70 por ciento de las tierras raras del mundo y el 90 por ciento de la industria del procesado de las tierras raras entonces ya desde ahí pues tiene ellos un control muy amplio hacia temas tecnológicos incluso militares a los chinos son una empresa británica diseñó y fabricó una inteligencia con una inteligencia artificial un imán que según dicen pues es un imán mucho digamos mucho más fuerte que lo que es un imán norte las tierras ustedes saben el bueno son un montón pero el gadolinio el escandio entre otras son escasas por eso les llaman tierras raras y pues son muy necesarias en estos tiempos entonces se están buscando soluciones esta inteligencia ha llegado pues dicen a hacer un cambio en el juego japón europa australia etcétera están dependiendo de china y están buscando soluciones para no tener que depender tanto en este tema de noche este avance según dicen pues pronto va a ser público van a dar más información de cómo lo lograron pero aseguran pues sería un antes y un después para el tema de las tierras y del magnetismo y todos estos temas así que pues interesante no interesante la verdad que pues se están aplicando ahora sí las inteligencias hacia temas de desarrollo impresionante no en tema médico en tema científico en tema tecnológico etcétera otro asunto también de inteligencias que les quería platicar es un logro que acaba de hacer chat gpt 4 o o 0 no sé es un señor yo lo estoy usando desde el primer día que la sacaron la nueva chat gpt bueno tengo ya más de un año utilizando chat gpt básicamente desde que se hizo pública y la hemos ido viendo sus avances y sus declives también ha tenido momentos en los que la inteligencia ha sido media mala y luego volvió a mejorar y así está la última que sacó mi respeto la verdad es que está súper interesante a un nivel que por sí sí sorprendente un uso así usos prácticos no quieres que te analice algo una imagen un gráfico te lo puede analizar te puede dar información detalles hasta donde tú quieras fáciles sencillos difíciles como tú guste hoy sabes que tienes un producto una cosa que quieres comer un alimento ves por atrás las típicos ingredientes que de repente no se entiende que son era toma una foto explícame qué ingredientes son esos es favorable para esto para el otro para tus objetivos de nutrición lo que sea te da toda la información inmediata o sea realmente este sí es sorprendente pero ahora han hecho otra prueba que es muy interesante porque logró superar lo que llaman el test de turing que es un test pues para ver qué tan humana es saber qué tan tan fácil o tan difícil es reconocer que es una inteligencia artificial según lo que han reportado este es así un salto histórico dicen el salto más potente de open ahí al menos hasta la fecha hicieron el test de turing una prueba que termina hasta qué punto una inteligencia artificial es capaz de hacerse pasar como un ser humano pues bueno lo pasó según lo que reportan en la última publicación de chat gpt 40 o una o como sea han conseguido superar exitosamente el test este bot había conseguir ha conseguido resultados dice pero no todos los modelos de open ahí lo han logrado este es el primero que lo logra y sería pues en teoría el más avanzado que han presentado al menos un tema pues también interesante igual este igual si quieren prueben a ver qué les parece otro asunto cambiando de tema no ya yéndonos a otros temas hay dos actualizaciones que les quiero hacer antes de irme a los comentarios unas del ya son el tercer reporte del día de hoy sobre kenia porque les sigo actualizando cómo ha estado avanzando la noticia en este tema hay que recordar que aquí subimos vídeos en vivo pero también otros que grabamos más cortitos y también subimos en reacciones de última hora entonces vamos pues tratando de publicar lo más interesante lo que pasa en el mundo durante el día se los compartimos todo por aquí para que no no tengan que estar entrando a uno a otro canal aquí les mandamos toda la información y ahí hacemos este el reporte también estamos subiendo en en el canal de reacciones un resumen de los en vivos de repente hoy no tuve tanto tiempo le quitamos ahí fácil ocho o diez minutos de cada en vivo vamos quitando de las partes a la mejor extensas y tratamos de resumirse los dos también pues interesante para que lo chequen ustedes kenia habría desplegado ya el ejército ya habíamos comentado que la policía había disparado a los manifestantes hay un caos ahorita la gente está súper molesta con este gobierno kenyata porque pues quieren subir los impuestos porque también también hay otros problemas de inflación muy graves entre la inflación y que te quieren subir los impuestos puedes hoy no me alcanzan la gente salió a protestar se enojó bastante pero pues empezaron a disparar les salón a dispararles con palas o sea no con con bolas de goma como a veces sucede y esto pues generó ya 17 personas sin vidas 17 muertos que pues es un tema muy lamentable el gobierno de kenia ordenó aparte de todo esto el despliegue del ejército para decir atender una emergencia de seguridad esa es la justificación que dio el gobierno kenyata y es que esta imagen creo que dice todo esta imagen dice todo se traen armas armas largas y la gente atrás allá protestando cuando disparen verdad o sea muere uno o varios verdad con un solo disparo o sea la es que es muy tremendo y bueno es lo que estaba pasando ahorita allá en kenia otra actualización también importa y fíjense el mismo día o con horas de diferencia de cuando llegaron los policías militares kenyantas a haití a tratar de calmar las cosas acaban de llegar y pues ya tienen broncas en aquel lado digo yo obviamente pues son situaciones distintas pero quiere imaginar que iba a estar en caos kenia el momento en que los mismos keniatras quieren calmar las cosas con esta misión de la onu no por otro lado pues irán está en avanzando en las elecciones hoy les comenté y les actualicé que hay un candidato a las elecciones de irán que está medio en contra de los ayatolas o sea está ahí hay broncas porque es más moderado porque reformista quiere hacer cambios profundos en irán y esto ha generado que pues este personaje a el ayatola camanay le empieza a tirar mala vibra no pues bueno ahora asegura que irán necesita toda la participación para superar dice el enemigo y pues ya saben no la típica retórica de siempre volvió a decir que es que quieren destruir a israel y que no se fueron un día quieren calmar las cosas otro día le echan más leña al fuego pero la agresividad de los ayatolas pues no tiene que ver con la religión ni con nada de eso no son si son extremistas por eso se les consideran terroristas precisamente porque sus líderes pues siempre están violentando siempre están lanzando mensajes ultra conservadores ultra violentos incluso a su propia población el líder supremo iraní pidió este el día de hoy una participación máxima a las elecciones presidenciales y habló de superar al enemigo habló de destruir a israel vamos habló de muchas cosas que pues ya no vamos a andar o sea simplemente pues así está ahorita las cosas en irán están empujando a que los más extremos vayan y voten por los que el líder supremo les diga esa es la realidad y por eso muchos disidentes de irán desde fuera dicen estas elecciones son un mero show bueno vámonos a los comentarios como el estado saludos a toda la comunidad que nos está acompañando perla alfredo blanca barceló césar torres fidel botellos a araujo marcos gonzález qué onda blanca barceló aníbal a toda la comunidad que está aquí como así que como como todos los días para la cita del café no aunque en esta ocasión aquí estamos con mucho gusto todas las tardes platicando tratando que siempre sean vivos a veces no se puede pero tratando que sea en vivo siempre que se pueda ahí a gasa nicoli franco cómo están saludos también gladys muchísimas gracias por agua ahí está buenísimo los comentarios como el estado como ven este caso está bien extraño los ovnis no hacen ruido dice edipo si es una característica no de que estos hacen ruido muy leve no sea los testimonios siempre lo que han dicho es que básicamente no hacen ruido pero si lo hacen es una especie de zumbido lo que hacen este yo yo he podido entrevistar a testimonios que han estado muy cerca en casos muy interesantes muy interesantes bueno de hecho tengo un libro hay a medias de puros casos que yo he registrado este y que pues son anónimos todos los casos porque pues la mayoría no no quiere dar su nombre no quiere la foto la mayoría de los casos creo yo más interesantes no son los que salen de la tele son otros que quedan ahí entre la gente entre los conocidos amigos etcétera que se van divulgando poco a poco pero pues yo lo que quiero es que se que se entienda que el fenómeno está ahí hay un caso de un amigo mío de este creo que lo conocí en un taller pero más es un poquito menor que yo pero ya ya tiene familia y todo no este de repente me toca dar talleres a profesionales de fotografía producción de cine de televisión a varios canales aquí también me toca darles clases canales de también de allá de quintana roo o de otras empresas de producción entonces les doy algún curso por ahí y pues se queda la amistad muchas veces no entonces en esa ocasión me dice oye pepe te voy a invitar a comer porque te quiero platicar algo no y me platican lo que vivió él y su familia él no se dedica nada al misterio no quiere que que se difunda obviamente su nombre ni nada pero sí que este pues tuvo una experiencia muy curiosa muy tremenda por ahí la compartimos en la ruta verde ese caso este en plena ciudad de monterrey allá para la zona de cumbre si no me equivoco este en medio de todo pero en plena noche mientras estaban haciendo una carnita asada tuvieron una experiencia muy tremenda pues similar a esta la del objeto pero todavía más cercana está bien curiosa en la experiencia pero así como esa pues me han platicado muchas historias gente que lo ha vivido no gente muy seria y que vamos no no es el típico caso que todos los todas las semanas sale con una novedad que le pasó algo no no aquí estamos hablando de que es algo pues muy único que les pasó una vez en la vida y que van y te lo platican con confianza y dicen pues sí coméntelo pero no digas a quién le pasó muchas veces el problema que no y que no quieren porque lo piense en las entrevistas y se hace mucho show al respecto y eso es lo que a mucha gente no le gusta este dice el 90% de la gente vio luces algo luces o naves dice perlas a luz perla blanca barceló lórax desde chile dice frío inmenso lluvias inminentes derrumbes casi en unas hoy es que ha estado muy intenso lórax este todo este clima entre entre el frío y las lluvias si ha estado muy intenso lo hemos estado comentando pero pues allá tú lo estás viendo más de cerca espero que estén bien lórax cuídense leonardo dice ahora me estoy estoy viendo las noticias de todo de tomando una media tarde o sea es tomando una media tarde ahorita buenísimo leonardo este está descansando un ratito dice basilio vamos manitas arriba ya que ayuda al canal hoy si basilio muchas gracias la verdad es que si ayuda que compartan que le den esa manita para arriba todo eso ayuda mucho marcos como está dice la economía sabía américa del sur y hacia el sur dice marcos alfredo mateo dice pero parece que el aprendizaje va a ser por las malas saludos pepe cómo estás alfredo dice buenas noches el no comprender que el beneficio del prójimo es el es el mejor para cada uno sí exacto alfredo exacto es que qué necesidad de esa agresividad constante verdad de que tienes que opinar igual que yo ser igual que yo misma religión mismo o sea si dice si se invirtiera el dinero de las guerras en lugares como kenia otro planeta tendríamos hoy sí sí o sea gente que se invirtiera no me deja tú el 10 por ciento de lo que invierte la guerra si quieren guerrear guerre pero denos el 10 por ciento de lo que están invirtiendo y cambias el mundo o sea el mundo sería otro completamente definitivamente sí sí o sea en en fuerzas en energía en desarrollo en educación en sería otro es que ni siquiera de ellos todo se quieren pelear pero sueltos a así impuesto global o hacer un impuesto global del 10 por ciento a las guerras y con eso tiene con eso te sobra este existe está está bueno él dice igual puede aplicarse para armas así es la tecnología dice césar torres como estás muy buenas este dice es un imán para atraer a la luna dice dice buenas tardes cómo estás fidel muy buena salud hasta por mora california cómo estás fidel como estado por ella es ahora sara araujo cómo estás muy bueno este miguel jack draper marcela riquelme no pues que los imanes tienen muchísima utilidad para la tecnología entonces pues esto te ahorra mucho para no tener esa como se dice necesidad tan grande de tierras de un claro esto está en desarrollo apenas dice pablo carmona buenas tardes ya deje mi like salud desde mendoza argentina por acá 6 grados siguiente mucho frío para mendoza este acá estamos a cuantos 27 grados donde está ideal ahorita y con sol y todo 27 grados dice aquí en taiwán dice mars está haciendo un calor brutal casi todos los días hay noticieros del gobierno advirtiendo de áreas donde hay que tener cuidado y más y aparte allá es húmedo no es muy muy húmedo el este taiwán entonces me imagino que ese calor pues es también sofocante como el de yucatán me imagino no sé si tú alguna vez ha sido yucatán más pero me imagino ese tipo de calor alfredo mateo dice a ver saludos saludos pablo garmona cómo estás muy buenas dice pablo buenas tardes ya deje mi like salud de mendoza abonación leímos dice ánimo logras por aquí se nos viene una sequía en silla se alfredo ojalá que no para que les caiga agua alfredo allá en uruguay no porque pues digo si han tenido lluvias no han recuperado yo creo que parte el problema de la seguía esperemos que no no venga otra vez en la bronca la siguiente dice mars en invierno las paredes lloran de a tiro o sea por la humedad que loco pues sí sí me imagino iván álvarez cómo está su mano ahí está el reporte quería comentarles pues estos puntos hasta la noche y porque ya no vemos más que pase algo pues ya no ya me verán aquí otra vez pero si no a las 8 de la noche aquí continuamos con la información que tengan un excelente día y seguimos con mucho gusto informando saludos adán pérez cómo estás hasta tijuana dice desde tijuana yo y mi papá y mi y mi ex vimos una nave triangular en el 2001 aproxima aproximadamente 2001 que dice muy baja altura algo súper dice adán pérez muchas gracias por tu comentario adán si tienes más datos de más o menos dónde fue y todo el año exacto si se puede hilar el mes todavía mejor pásamelo para también tener registrado y agregarlo ayer en el libro que estoy haciendo de recopilación yo quiero recopilar aunque sean parrafitos hay casos así mira que son un párrafo nada más no 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 todos puedo tener detalles que hay algunos que la gente ya no se acuerda y pues no sé qué fecha pero mira más o menos fue este mes está esta zona y como quiera eso te va dando datos de a ver mira pues hay muchos vistamientos aquí o allá te lo agradecería marcos césar y van a toda la comunidad muchas gracias que estén muy bien nos vemos hasta más tarde gracias por acompañarnos recuerda seguirnos en telegram puedes apoyar este canal a través de un súper chat o haciéndote miembro del canal